Miras por la ventana y tú pareces triste Cuando hay lluvia, vives en calma Sabes más de lo que dices o te faltan las palabras Porque tú tienes miedo de hablar conmigo Puede ser que tu alma llore por la soledad Mis sentimientos no te pueden abrigar No quédate un día más y ve con las estrellas Si mi cariño no te puede alimentar No vuelvas a mí más Y será Y será el adiós Yeah Estás en la cama conmigo Pero en otra parte Y miras hacia arriba Como al horizonte Puede ser que tu alma llore por la soledad Puede ser que tu alma quiera la libertad Mis sentimientos no te pueden abrigar No quédate un día más y ve con las estrellas Si mi cariño no te puede alimentar No vuelvas a mí más 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 ¡Gracias!